La noticia internacional del momento y aquí en Europa, sobre todo, sigue siendo la invasión de Rusia a Ucrania, sobre todo Rusia, que sigue atacando sin piedad a civiles. Doctor Fernando, ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que las tropas rusas capturaron una columna humanitaria que iba de camino a la ciudad de Mariupol, que, según informó él mismo, está bloqueada totalmente. La población civil está sin comida, ni agua, ni medicinas. Esta columna humanitaria se desplazaba muy cerca de Mangú, cuando empleados del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania y choferes de buses fueron hechos prisioneros. Además, Mariupol está siendo asediada, doctor Fernando, por los bombardeos y ataques rusos, y al menos 100.000 personas se encuentran en condiciones infrahumanas. Agregó que tenían más de una semana intentando organizar corredores humanitarios para los habitantes de esa ciudad portuaria del sureste del país, pero que todos esos intentos han sido impedidos por las tropas rusas. Doctor Fernando, ves que Mariupol es uno de los grandes objetivos en esta invasión a Ucrania, pues si logran tomar definitivamente esta ciudad, las tropas invasoras rusas controlarán la salida al mar del país y además podrán conectar la región del Donbass con la península de Crimea, ambas en este momento en manos de Rusia. Sin embargo, a pesar de los ataques, las autoridades ucranianas han reportado que un total de 7.266 personas han sido rescatadas, doctor Fernando de Mariupol. Entre tanto, más de 3 millones de personas han salido desplazadas en total de Ucrania, especialmente mujeres y niños. Pues recordemos que por la ley marcial, todos los hombres entre 18 y 65 años deben quedarse para poder combatir contra las tropas rusas. Es por esto que aquí en España, por ejemplo, la Cruz Roja, doctor Fernando, ha aumentado los controles y la vigilancia, pues estas mujeres y niños se han convertido ya en el objetivo de las redes de tráfico de personas y se han activado protocolos de actuación junto con la Policía Nacional de España. También, doctor Fernando, se espera ya la llegada del presidente estadounidense Joe Biden el día de hoy a Bruselas y según informó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, Estados Unidos y la Unión Europea anunciarán hoy mismo nuevas sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania.